Dios sea bendito, reciban un saludo muy cariñoso de nosotras las hermanas de la visitación de Santa María en estos días especiales en los que empezamos a vivir la novena del sagrado corazón de Jesús de nuestro amado Jesús que está palpitante en el sagrario amándonos a cada uno de nosotros a cada uno de ustedes que con tanto amor se disponen para vivir estos días de estas meditaciones, de esta novena les damos pues la bienvenida al canal de nuestra arquidiócesis de Manizales en el que se hace un esfuerzo grande por llevar la evangelización a sus casas, a sus corazones entonces de verdad que con mucho amor les compartimos estas lucecitas que queremos darles y esta novena de estos días por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente con tu ayuda no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, Amén vamos ahora a disponernos a hacer la oración preparatoria oh corazón de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena si es para mayor gloria de Dios tu sagrado culto y el bien de mi alma, Amén en un momento de silencio cerramos nuestros ojos tenemos como esa convicción de que estamos al frente de ese corazón divino para decirle nuestra intención, lo que hay en nuestro corazón vamos a hacer la consideración en este momento que es acerca de tener la claridad de que el corazón de Jesús nos espera en el sagrario dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículo 14 llegada la hora Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Él está deseando ardientemente dice también en otras traducciones bíblicas que Él ansió con todo el deseo un deseo ardiente de tener ese encuentro de entregar su corazón, de entregar todo su ser a esos apóstoles que después nos lo iba a entregar también a nosotros entonces, qué dicha que hoy podamos como meditar en cuál es tu deseo cuál es tu deseo en el corazón de recibir a Jesús en la Eucaristía cómo es tu deseo de encontrarte con Él en el sagrario cómo es tu deseo de adorarlo cuando lo ves en una imagen, en su corazón divino cómo es tu deseo, si el deseo es tal vez frío o tal vez no hay deseo o tal vez sí tengamos ese deseo ardiente que tanto enamora a Jesús Él te espera en el sagrario, allá palpitante su corazón está emocionadísimo porque tú vas a recibirlo porque tú vas a visitarlo porque tú vas a decirle que lo amas nuestra santa hermana Margarita María quien recibió las revelaciones del sagrado corazón Jesús le decía que cuando fuera a orar le dijera Jesús mío me elevo en espíritu me acerco en espíritu a tu tabernáculo para unirme a tu corazón que está allí viviendo y suplicando para decirte que te amo y que quiero amarte siempre y cada vez más Jesús le decía que con esa mera oración ya Él tenía que con esa oración ya Él se le colmaba el corazón de gozo entonces trasládate en espíritu a ese tabernáculo donde está ese corazón divino de Jesús palpitando allá viviendo, amando, suplicando y dile que te quieres unir a Él que quieres decirle que lo amas que deseas amarlo siempre y cada vez más Él está allí para escuchar tus intenciones para escuchar tus dolores, tal vez tus penas también para escuchar tus anhelos más fervientes de tu corazón ese anhelo de tener una familia en paz una familia en armonía tal vez ese anhelo de tener un empleo digno tal vez ese anhelo de tener paz en tu corazón Él quiere escucharte Él está vivo porque el sagrario es como, imagínate como esas plantas nucleares que están irradiando permanentemente Él está mandando irradiaciones de su sagrario de su presencia eucarística déjate irradiar por Él para que Él irradiando tu mente, tu corazón, tu cuerpo cuántas veces creemos más en la irradiación médica para el cáncer que en la irradiación del corazón de Jesús que en la irradiación de sus llagas santas y gloriosas Él tiene todo el poder porque Él es el médico por excelencia Él es el abogado por excelencia Él es el psicólogo, el psiquiatra por excelencia allí encontrarás todas las respuestas a tus situaciones también encontrarás quien se una a ti a sonreír, a alegrarse por todas las bendiciones que puedas haber recibido acércate a ese amigo, a ese amante que está allí solamente para ti para amarte, para conversarte para que tú lleves la Sagrada Escritura es muy importante que la lleves cuando vayas a hacerle visita al Santísimo porque así no solamente tú escuchas no solamente tú le hablas sino que lo escuchas en su Palabra Divina bueno entonces con esta meditación vamos a disponernos para continuar este día de la novena Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío dice la oración final para terminar este día segundo de la novena oh Padre eterno por medio del corazón de Jesús mi vida, mi verdad y mi camino llego a ti por medio de este adorable corazón te adoro por todos los hombres que no te adoran te amo por todos los que no te aman te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón sagrado corazón de Jesús digno de la adoración de los hombres y de los ángeles oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas oh corazón dulcísimo de Jesús yo profundamente te adoro con mi pobre corazón yo te alabo yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial y todas las que te pueda dar el corazón de tu Madre Santísima Amén sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío inmaculado corazón de María ser la salvación del alma mía en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén los invitamos cordialmente a poder así poder presenciar también por estos medios el tercer día de la novena y seguir todo este proceso de meditaciones tan lindo que el mismo Jesús nos los regala un abrazo y que Jesús los bendiga mucho y que Jesús los bendiga